¿A qué edad y cómo comenzó tu formación musical? ¿Qué momentos destacarías especialmente de ella? ¿Hubo algún referente? Mi formación musical comenzó con 6 o 7 años, no lo recuerdo bien. De todo cuando eres pequeño te apuntan a iniciación, a lo que sería así para ocupar las tardes, que luego con el tiempo decidí yo seguir de una manera más seria. Y nada, el momento que más destacaría yo creo que sería cuando tuve que elegir instrumento, que por si no había plaza en tu primera opción, pues que era lo que preferías después. Y me acuerdo que elegí primero flauta, segundo saxofón y tercero clarinete. Así todo de viento madera. Y me acuerdo que mi madre puso de segunda opción o boe. Y cuando me enteré pues me enfadé un poco porque no era lo que yo quería. Pero por suerte pude elegir flauta y aquí estamos. ¿Cómo fue tu primer contacto con la música y con tu instrumento? ¿Cómo lo recuerdas? Realmente no recuerdo bien mi primer contacto con la música. Sí recuerdo ir de pequeña, pues lo típico de ir viajando en el coche, a la playa, con mis padres y mi hermana, y estar todos juntos escuchando la música en el coche, que yo la disfrutaba mucho. Y nada, sí lo que recuerdo muy bien fue mi primer contacto con el instrumento, que fue mi primera clase de flauta con Charo, que recuerdo mucho ese momento. Que bueno, Charo fue quien nada más ni menos me estuvo formando durante 10 años, si no he calculado mal. Y bueno, me acuerdo que el primer momento, no sé yo que me esperaría a esa edad, cuando era tan pequeña, si entrar ya y empezar a tocar. Pero para nada fue así, que me acuerdo que me puso primero a aprender a soplar y luego creo que ya me puso la boquilla en la primera clase, la boquilla solo. Y cuando terminamos, que me esperaba más, le dije a ella, ya, y me dijo, sí, la semana que viene más. Y me fui de allí pensando que me habían engañado y que no habíamos dado la clase completa. ¿Cuáles son los aspectos que destacarías de tu formación musical en el municipio de Cieza? Experiencias, obras, fiestas de pueblo, albergue, etc. Bueno, pues destacaría, no sé qué destacar, no puedo destacar solo una cosa, destacaría muchas cosas. Las que más serían las largas tardes en el conservatorio de Cieza, sobre todo los descansos de entre clase y clase, con mis compañeros. Y sobre todo también destacaría mi paso por las diferentes agrupaciones que se han ido formando aquí en Cieza. Como puede ser el concierto, por ejemplo, los conciertos de Año Nuevo con la Jocis, que los recuerdo con mucho cariño y que de ahí he sacado grandes cosas. Y también mi paso por la banda municipal de música de Cieza y por la orquesta de flautas de Cieza, que de todas ellas he sacado grandes amistades que hoy en día conservo muy bien. La cantidad de músicos ciezanos repartidos por todo el territorio nacional e internacional en conservatorios, orquestas, etc. es elevado. ¿Por qué crees que no se valora en la localidad? Pues yo creo que es más bien un problema social de que los músicos no están tan bien vistos o tan bien valorados como pueden ser en otro tipo de profesión o incluso como puede llegar a ser un deportista. Es como que los músicos los tienen vistos como si estuviéramos haciendo un hobby o un entretenimiento. ¿Qué mejoras se te ocurren para reactivar el consumo de actividades en la localidad de Cieza? Pues le daría más vida a la sala pequeña del Capitol, organizando en ella ciclos de conciertos de cámara o pequeñas agrupaciones, o igualmente en la sala grande o en el auditorio traería orquestas, zarzuela, en definitiva traería más música, más música de diferentes géneros y de todo tipo. También se me ocurre de llevar la música a las calles de Cieza que yo creo que le daría un ambiente más vivo a la localidad y más alegre. La competitividad es un leitmotiv en nuestra carrera. ¿Has sido consciente de ella? ¿Cómo lo has experimentado? ¿Cómo crees que puede afectar emocionalmente, sobre todo en la niñez? Sí, bueno, yo creo que la mayoría, o prácticamente todos los que nos movemos por este mundo, hemos vivido, o yo por lo menos en mi caso, pues he presenciado esto en varias situaciones. En la niñez, esto yo creo que podría desembocar a un fracaso personal de que el niño no se vea capaz de, no sea tan bueno que esto pues no debería de darse. Y bueno, más bien entre nosotros, yo creo que la competitividad se debería de luchar contra nosotros mismos, no entre nosotros, sino que entre nosotros deberíamos de tener un mayor apoyo y ayudarnos más o darnos la mano, ya que todos sabemos las dificultades que socialmente, por desgracia, existen. ¿Piensas que hay algún tipo de discriminación en el mundo de la música por ser mujer? Pues por suerte no me he visto en ninguna situación de este tipo. Sí que conozco casos y bueno, espero que no vivirla tampoco nunca y si se me llega a dar el caso, no lo consentiría. Pero sí que conozco casos de que a una persona se le ha menospreciado su capacidad por el hecho de ser mujer o ya el hecho de hacerle proposiciones un poco más serias. ¿Has pensado alguna vez en tirar la toalla y dedicarte a otra cosa? Sí, sí que muchas veces sí que se me pasaba por la cabeza rendirme, guardar mi instrumento, no volverlo a sacar más, cerrarlo para siempre, sobre todo cuando llevaba una época, unos 15 días, así que me observaba yo que estaba estancada. Pero bueno, la gracia es que eso luego se me pasaba y los pájaros esos se me iban volando. Lo que puedo decir es que con ello aprendí a buscar soluciones, a seguir adelante y yo creo que al fin y al cabo son altibajos que creo que son necesarios en todo para seguir y evolucionar. La música es un bien cultural imprescindible. ¿Qué valor positivo consideras que aporta un músico a la sociedad? Pues la música aporta tantas cosas a la sociedad que yo creo que la gente y bueno, todos ya la obviamos. No tenemos más que mirar los anuncios en todos prácticamente, yo creo que no puedo imaginar uno que no tenga música, que en todos está presente, ya bien sea de fondo, música ambiental o esa canción que a todo el mundo seguro que os acordáis de una canción de algún anuncio. Podemos recordar, no sé, en Navidad está siempre esa canción típica de los anuncios del turrón, de la lotería, de cosas así. Siempre podemos pensar en un anuncio y en una canción que la acompañe y se nos viene a la cabeza una fácilmente. Pero también tenemos que mirar y pensar en todo esto del confinamiento, que la música, gracias a ella, nos ha mantenido unidos y nos hacía despistarnos un poco de todo este desastre que teníamos encima. Al fin y al cabo, la música nos hace sentir y conectar. Por último, ¿qué proyectos musicales tienes planeados para un futuro próximo? Pues para el futuro me gustaría seguir ampliando mi formación, seguir estudiando y todo ello compaginándolo siempre que sea posible, impartiendo clases y todo lo que pueda ir surgiendo. ¡Gracias!